Entregar una ayuda a los microemprendedores para que así puedan surgir en sus negocios generando mayores ingresos a sus familias y de paso mejorar su calidad de vida es el objetivo de los recursos que fueron entregados por el municipio de Rinconada en el marco del programa de ayuda social que se ha articulado desde el interior del cuerpo edilicio. Sandra Espejo, quien encabeza la oficina de beneficios, indicó que esta es solo una parte que pretende beneficiar a más de 200 personas. Sandra Entregamos a 60 microempresarios la primera cuota a 33 de ellos beneficiarios del proyecto de microemprendimiento y a 34 la segunda cuota. Este es un programa que nace de la iniciativa del alcalde en el año 2011, al final del 2011 donde se postuló a proyectos de microempresarios de la comuna de Rinconada con 500 postulantes. El gran número de interesados en formar parte del programa ha hecho que se redoblen los esfuerzos en cuanto a la generación de recursos. Es por ello que ya se trabaja en nuevos planes de acción para satisfacer todas las necesidades. Se trata de una ayuda no menor que permite impulsar el negocio de los emprendedores. Con aportes que van desde los 150 mil pesos hasta 500 mil pesos que era el monto al cual se postulaba. Lo conversamos el viernes pasado con aquellos que recibieron los recursos y de verdad tenemos muy bonitas experiencias. Hemos entregado los recursos y de verdad tenemos una empresa consultora donde hay un seguimiento con respecto a los recursos que se entregan. El seguimiento busca que efectivamente los dineros entregados sean utilizados en la gestión de nuevas microempresas, las que dicen relación con diversos rubros. Y tenemos gente que ha ido innovando, tenemos gente que está trabajando en la cerveza artesanal, tenemos gente con viveros, con flores, tenemos gente que se ha dedicado a todo lo que va en el tema de la gastronomía y también hubo un compromiso por nuestra autoridad de que en realidad ellos mismos nazcan aquellas iniciativas de poderse irse perfeccionando en el área que ellos requieren. Según Espejo ya han surgido diversas iniciativas, una de ellas y la cual se encuentra próxima a hacerse efectiva, dice relación con el trabajo ligado al rubro alimenticio, donde se ha estado trabajando con diversas masas con las cuales se pretende obtener un producto único que reúna una serie de características para que así rinconada se identifique con su producción. Habrá que esperar el resultado de este avanzado proyecto, el que según la autoridad marcará un hito en la gastronomía local. Gracias.